Amor, no es que te quiera fastidiar Si estoy tocando el tema una vez más Es que siento tristeza y cada vez me duele más Imaginarte con él Amor, ya sé que he sido yo el ladrón Y yo, que provoco esta situación Pero si me amas como un guío Amor, entonces déjalo Y acabemos con ese triángulo Un amor entre tres no sustenta Eso es tan solo para dos Y por eso quisiera que de una vez te sigas hoy O te quedas conmigo o me dejas Tienes que decidirlo amor Tres no hacen pareja O tú y él O tú y yo Amor Te juro que no puedo más No estoy conforme con lo que me das Esos besos a medias No bastan, no me llenan Y me lleno de celos y ansiedad Un amor entre tres no sustenta Eso es tan solo para dos Y por eso quisiera que de una vez te sigas hoy O te quedas conmigo o me dejas Tienes que decidirlo amor Tres no hacen pareja O tú y él O tú y yo Tres no hacen pareja En cuestión del amor Se inventó para dos Chiquito, chico Amor Te juro que no puedo más No estoy Conforme con lo que me das Esos besos a medias No bastan, no me llenan Y me lleno de celos y ansiedad Un amor entre tres no sustenta No suyas Y me lleno de celos y ansiedad Eso es tan solo para dos Por eso quisiera que de una vez decidas hoy O te quedas conmigo o me dejas Tienes que decidirlo amor Tres no hacen pareja, o tú y él, o tú y yo Tres no hacen pareja, se cohesión del amor, se inventó para dos Tres no hacen pareja, se cohesión del amor, se inventó para dos Tres no hacen pareja, se cohesión del amor, se inventó para dos Un amor entre tres no sustenta, eso es tan solo para dos Y por eso quisiera, que de una vez, decidas hoy No te quedas conmigo, o me dejas, tienes que decidirlo amor Tres no hacen pareja, o tú y él, o tú y yo Música Música Música